hola muy buenos días gente de youtube bienvenidos a buy mike studios aquí tenemos mi nuevo perfil actualizado en mi canal de youtube hemos actualizado tanto el trailer como mi cabecera tanto el logotipo también podéis ver el logotipo que lo he cambiado también he cambiado la cabecera la estáis viendo en pantalla y hoy no vengo a hablar ni contar nada de mucho menos sobre sobre mis proyectos si no vengo a hablarme de sino que vengo a hablar un poco de la creación de este chaval que se llama creador metro tal cual tiene 16 suscripciones y ahora te preguntarás qué estás diciendo porque te ha sido a este chaval pues mira chavales vais a entender un poco tela de lo que lo que pasa y sobre todo la gente que no tiene ni pajorea idea y es lo que me cabrea sobre el tema de copyright el tema de respeto de los derechos de autor porque este chaval ha empezado a meter muchísimos vídeos tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 vídeos que no son oficiales es decir que este chaval a pesar de que se llama creador metro que de hecho tiene el mismo logotipo que yo por eso me lo he cambiado porque al tener este chaval este logotipo pues al menos me da la idea para crearme un nuevo perfil entonces de la casualidad que este chaval por sus nalgas de los cojones o porque le ha dado la gana ha publicado fotografías mías o sea qué es esto qué es esto qué puñetera mierda es esta tío ha puesto metro madre 3d simulation by micr estudios power y unity creation metro sabes qué es el problema de esto y lo que me cabrea que no me ha avisado ya le he dicho 41 400 veces que siempre que compartas algo algo que no has hecho que está bien ponerlo en tu canal pero si te vas a la descripción no pone el link sabes no pone el link de enlace donde está el link de enlace del creador de que te crean del creador de contenido es lo que te digo y el chaval con sus santas nalgas de los cojones publica fotos mías de twitter y de instagram ahí lo tenéis todo todo esto es de twitter claro y ahí está el resultado de pues todo está bien me parece muy bueno pero esto ya me jode by micr estudios by micr estudios esto es una vergüenza no me parece justo que este chaval publique cosas mías sin pedir permiso y creo que esto es denunciable voy a requerir que borren este vídeo de inmediato y sobre todo no entiendo por qué la gente le da like al vídeo cuando es falso no tiene ni puñetera idea lo que pasa de este chaval es que no sé si es un chaval que es joven o tiene no sé si tiene 15 o 16 años pero es que no tiene ni puñetera idea de lo que hace y es que es así y pasa lo mismo pasa lo mismo con todos los vídeos que está subiendo sobre esto sabes pone quieres trabajar con el metro madrid y pone el gmail de la empresa no sé si es un chaval que trabaja es que no lo sé luego también ha publicado cosas de línea 2 línea 2 línea 2 que es 30 de enero de 2022 que ya dijeron que no iban a seguir con el proyecto y este chaval con sus saltas narices pone versión beta 7.0 como si como si lo estuvieran haciendo sabes pero no el chaval no sé no sé qué cojones le pasa pero como qué no lo sé el chaval ha empezado a poner cosas como que lo están continuando cuando no es verdad el chaval no se da cuenta y luego esto me jode mucho a ver voy a seros muy sinceros está bien el vídeo pero me jode que no me haya avisado no me ha dicho nada me ha dicho mi by mike estudios te he publicado este vídeo no te importa no ahí lo tenéis por favor ir a su canal y de poner una denuncia hacerle spam a lo que sea pero por favor no voy a permitir está estas estas cosas de estas personas que suban vídeos sin pedir permiso y me jode mucho sobre todo a nivel profesional me parece una falta de respeto sobre todo a youtube y a sobre todo al que era a los creadores de contenido de verdad a mí me toca los cojones que haya gente así por la vida cogiendo los las cosas de los demás y poniendo fotografías o vídeos de cualquier tipo voy a seros muy sinceros yo ya tuve una época una época que también me pasó lo mismo que me pasó pues que publiqué fotos que no eran de mí de mi canal y sabes lo que hice pues empecé a ver qué es lo que pasaba es decir coger y decir vale este vídeo no es mío vale voy a poneros este ejemplo cogí este vídeo de un canal de otro chaval y fijaros que lo que hice básicamente es subirle la resolución no es tan no es tan difícil no es tan difícil que haces te vas aquí al canal de youtube y pones vídeo de un canal de youtube autor del vídeo y pones tata tata y pones el enlace del vídeo de quién es y claro no es aquí por ejemplo me han corregido este vídeo no es tuyo y el autor tiene puesto en youtube que al menos como que tienes que re usarlo entonces lo que he hecho yo es automáticamente cambiarlo y poner el link de acceso al vídeo original pero este chaval no lo ha cumplido y creo que se está pasando cuatro pueblos de lo que de lo que es youtube y este chaval ya creo que me está empezando a tocar los cojones de una forma que no lo voy a consentir de ninguna manera hablo así porque no voy a permitir que la gente coja los vídeos y utilice para comercializar de tal forma sin utilizar permisos adquiridos por mi parte que los ponga en un canal suyo como si lo hubiese hecho él y es lo que yo entiendo que esto es robo esto es una demanda esto no me vale así que este chaval no sé si es joven no sé si es pequeño no sé si es menor de edad pero esto no puede ser este chaval está me está tocando las narices mucho y no me está gustando nada lo que está haciendo sobre todo esto esto y lo he hecho yo y no sé qué cojones hace un vídeo de mi canal este vídeo teóricamente debería de estar en el mío no en el suyo y es lo que me toca las narices este chaval está constantemente poniendo cosas que no vienen a cuento que está bien sí pero joder haber avisado no sé qué cojones haces poniendo fotografías mías sin pedir permiso habrá otros 470 mil personas que harán lo mismo que cogen estas imágenes y las utilizan como si las hubieran hechos ellas y es lo que me jode de esta gente que no sabe leer las normas y se las suda tres narices dice pues vale voy a cumplir la norma y voy a coger un vídeo para mi canal y voy a hacer que todo sea maravilloso sí claro tú coges un vídeo de mi canal y ya está robándome o sea no me jodas que es esto tío que puñetera mierda es esta y luego la gente le da likes al vídeo pero que estamos pero esto es una esto esto lo que es que mierda es esta tío que mierda de vídeo es este de verdad solamente os pido una cosa ir a su canal de youtube y lo entenderéis 16 seguidores es que es temencial la gente le sigue y no tiene ni puñetera idea de lo que hace este chaval acaso acaso pero acaso este chaval sabe algo no sé me parece mal me parece un tango pero de cojones luego tiene mira es que esto lo dice todo colega que mierda es esta cuenta suspendida si es que colega no me jodas la gente le sigue a este chaval que está publicando mentiras y le dan like es que es demencial colega esto no puede ser no puede ser que un chaval publique vídeos míos sin pedir permiso y encima no le no le no le banean al perro al chaval este es que no lo entiendo y me jode así que bueno ya habéis visto que aquí hay bastantes contenidos o sea no me jodas es que no lo entiendo siento hablar así pero es que me toca las narices que haya gente así por no sé robando contenido de mí de mis cosas bueno chavales no voy a aburrirnos más solamente os pido un favor ir a su canal vale le dais aquí a la a la pastañita donde pone tres puntos y le dais a denunciar y le dais a a cualquier otra cosa yo lo voy a intentar a por ejemplo algo que sea de estos problemas con los no sé algo que inflige los derechos y pones pues cualquier cosa eso sí os pido que pongáis más denuncias que nunca porque este chaval no se merece estar en youtube después de lo que ha hecho y lo que nos han mentido y toda la mierda no puede ser no puede ser que hay un chaval que esté poniendo mierdas mentiras y encima vas a su twitter y ha sido baneado por por mentir y por poner cosas que no son ciertas así que os pido por favor que este canal sea totalmente denunciado y eliminado de youtube e inmediato porque obviamente el canal que ahora mismo tiene competencia no es este no es creador metro creador metro no es es este este es el mío el auténtico 442 suscripciones seguidores by mike estudios cuenta oficial y hasta mina esto es mío esto lo hecho yo ya esto es creíble esto ya lo he hecho yo y es creíble tío esto ya es creíble esto ya lo he hecho yo pero el chaval de antes este el creador metro no se merece estar en youtube así que os pido que pongáis y le petéis el chat diciendo pues eso incumpliendo las normas decirle todo lo que queráis pero este chaval me parece que o es menor de edad que no sé si la no se ha leído las normas de youtube o se la suda tres cojones pero no me parece justo que el chaval ponga vídeos sin pedir permiso en el canal de youtube creador metro y nada esto ha sido todo lo que lo que he querido contaros porque este chaval pongas lo que pongas hables con él y te diga oye tal que tal no sé qué proyectos te coge los proyectos sin pedir permiso y los sube a tu canal con dos narices no hay más así que esto ha sido todo por hoy así que admito denuncias todo lo que es necesario que este vídeo de hecho ha sido no hace mucho así que pido por favor colaboración e intentemos hundir este canal de youtube porque se lo merece así que nada un saludo y hasta la próxima vamos a ver